Lo que estadísticamente es muy raro, Ale, es que te pite cuatro veces un mismo árbitro como es del Cerro Grande y te expulsa a cuatro jugadores. Estadísticamente, sin valorar otra cosa, eso es rarísimo. Es lo que está hablando Óscar. Ha querido ser un poco comedido quizás en sus palabras, pero hablamos de decisiones polémicas o hablamos claramente de mangasos del Cerro Grande. Pero Pellegrini ha hablado que el partido duró 20 minutos, que cuando el partido iba a 1-0 en 6 minutos se puso entre cero. Luego viene el Barça, claro. Te has metido a cuatro y dices tú, bueno, te vas a quejar por cuatro goles. Y Óscar lo puso, lo indicó muy bien en la crónica el otro día en el estadio deportivo, que hablaba de esos empujocitos invisibles. Y es que, claro, el Barça a priori te pasa por encima a casi cualquier equipo, por no decir a cualquiera. Pero cuando tú le estás plantando cara, si el árbitro te echa una ayudita, una mariquita aquí que no es tanto, los jugadores del Betio, del rival que sea, van con más miedo que el propio Barça, pues al final te vas minando la moral, te vas minando la moral. Y cuando te das cuenta, entre una expulsión, una amarilla, el otro, el toquecito aquí, te has metido cuatro y no te das ni cuenta.